Buenos días, un saludo a todos los suscriptores y amigos del blog. Yo les quiero hacer una pregunta de entrada, una pregunta que a ustedes puede dejarle un poco fuera de lugar. La pregunta es, ¿está usted loco? A ver, seguramente usted, no sé lo que pensará, pero lo más probable es que piense que no, que no está loco. Que usted es una persona más o menos que está en su sano juicio, ¿no? Si yo saliera a la calle con un micrófono en mano y empezara a preguntar a la gente, ¿está usted loco? ¿Qué cree usted que me contestaría la mayoría de la gente? ¿Me contestarían que sí, que estaban locos o que no estaban locos? Pues mire, yo tengo mis dudas porque hay mucha gente que creo que contestaría, Hombre, claro que yo no estoy loco, yo estoy bien, pero habría otra gente que seguramente respondería esto que oigo decir a mucha gente. Ah, todos estamos locos, ¿no? No es tampoco una mala respuesta a esta segunda, y quizá entenderán por qué. Sobre este tema de está usted loco, pienso hacer este vídeo y otro, en este voy a hacer como una especie de introducción, y en el segundo iré matizando muchas cosas, pero la pregunta es, ¿qué es la locura? ¿Por qué una persona se considera loca? Mire, hasta ahora, todas las clasificaciones, no digo todas, pero casi todas, de las enfermedades mentales, se han hecho atendiendo a criterios individuales, es decir, hay determinadas personas en el mundo, en la vida, en la sociedad, que tienen un comportamiento, digamos, que para ellos, muchas veces eso no se nota exteriormente, generalmente la gente que viene a las consultas no son pacientes que socialmente, digamos, se note mucho su enfermedad, su sufrimiento, no, no se nota mucho, pero vienen a la consulta porque dentro de ellos sí que hay una alteración, un insufrimiento, una ansiedad y una angustia que les amarga la vida y no les deja realmente vivir medianamente bien. Bien, entonces, las clasificaciones de las enfermedades mentales se han hecho atendiendo a criterios individuales, por ejemplo, en este momento, pues hay una serie de clasificaciones que son las que están más en boga, pero eso ha ido cambiando también con el tiempo e irá cambiando todavía más. Por ejemplo, en psicoanálisis hay una clasificación que normalmente es, primero están las neurosis, luego están los trastornos psicosomáticos, luego están los trastornos límite, aquellos que no son ni neurosis ni psicosis, y luego están todos los trastornos más graves que son los trastornos psicóticos. Bien, esto era la clasificación, pero hay otras clasificaciones también más o menos extendidas, más o menos aceptadas, más o menos universales, ¿no? De esto les hablaré más en el segundo vídeo. Entonces, esto es un poco la pregunta que yo haría. Entonces, claro, ¿qué se ha considerado estar loco? Se ha considerado una desviación del comportamiento mayoritario de una sociedad, de un grupo, una desviación de la norma, de la legalidad, de los comportamientos sociales asentados, aceptados, establecidos, mayoritarios. Eso es lo que se ha considerado la salud mental. Una persona que en una sociedad tiene un comportamiento que está más o menos de acuerdo con lo establecido, con lo legal, con las conductas y normas que todo el mundo más o menos realiza, se considera una persona normal. Esto es lo que se considera la salud mental. Esto, fíjese que cuando una persona está dentro de ese conjunto, de esa sociedad, en ese sentido, lo que está haciendo en ese momento no es que esté haciendo algo que se ha constituido en ese momento. Normalmente de niño ya sufrimos todo un proceso de cambio en la relación con la familia. La familia es una agencia de la sociedad, es una agencia psíquica de lo que ocurre en la sociedad y por tanto al niño, los padres, la familia, le educa en ese, en que tenga, para que tenga un comportamiento, una conducta, una forma de ser que pueda ser aceptada, que sea la establecida dentro de la sociedad. Entonces el niño ya en la familia se convierte en un ser que acepta esas normas, que acepta lo establecido y entonces se le dice, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquello, tienes que hacer las cosas de esta manera, de la otra, tal, tienes que estudiar esto, tienes que estudiar lo otro. Es decir, se le encauza, se le mete, se le pone en la vereda de lo establecido en una determinada sociedad. Esto a lo largo de la historia ha cambiado un montón, cosas que ahora, por ejemplo, en la sociedad occidental, creemos y practicamos y somos de una determinada manera, en otras sociedades no ha sido así. Ahora mismo en el mundo hay diferentes sociedades que tienen también diferentes normas en muchos aspectos, en muchos aspectos, que, por ejemplo, ahora mismo hay sociedades que aceptan, por ejemplo, el divorcio, por ejemplo, pero hay otras que no aceptan en absoluto el divorcio, y menos la homosexualidad, y menos el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso, en algunas sociedades, es una aberración absoluta y total, sin embargo, en ciertas sociedades ha sido, es tolerado, es aceptado, y es legalmente admitido a todos los efectos. Pero, esto sería un ejemplo, pero hay otros muchos ejemplos, de la diferencia que puede haber entre lo que llamamos norma social, normalidad, y lo que es la anormalidad, aquello que se desvía de la norma social. Entonces, a ver, centremos el tema. Hemos hecho una división de las enfermedades mentales atendiendo a unos criterios. ¿Qué criterios? Los criterios, digamos, dos tipos de criterios. Un criterio en el cual atendemos sobre todo, o valoramos sobre todo, el que no haya sufrimiento dentro de la persona, o haya sufrimiento, o sea, que haya una alteración de su salud psíquica, y que esa persona lo sienta, y lo note, y lo viva en su día a día, esa sería una persona que podemos decir que tiene una alteración, una cierta enfermedad mental, y aquellas personas que no tienen ese sufrimiento, pues, que están dentro de la norma, que pueden vivir normalmente, más o menos, más o menos, podemos considerar anormales. Luego habría otras personas que podríamos decir que es el clásico loco social, que es aquel que tiene una conducta psicopática, y que dentro de la sociedad también es considerado como una especie de loco. Pero eso es diferente a la locura social. La locura social. Lo que intento decirles es que ¿habría otra manera de clasificar las enfermedades mentales? ¿Habría otros criterios a partir de los cuales deberíamos clasificar las enfermedades mentales? ¿Puede una sociedad estar enferma? ¿Puede una cultura estar enferma? ¿Puede una norma estar enferma? ¿Pueden estar enfermos los modelos a los cuales se adecua la conducta individual? Bueno, esto ha sido planteado por mucha gente. No soy el primero que plantea esto. Mire, dentro del psicoanálisis, allá por los años 50, 60, 70, hubo una tendencia que se llamó escuela culturalista de Sullivan, Horney, Fromm y alguno más, que preconizaban un modelo diferente, por así decirlo, una valoración diferente de la enfermedad mental y hacían incidir dentro de esa clasificación, dentro de la idea de enfermedad mental, mucho más el carácter social. Entonces, hablaban mucho más, por ejemplo, Sullivan, Horney y Fromm, hablaban mucho más del modelo social que puede estar enfermo. Y, por tanto, si el modelo social es estar enfermo y tú eres una persona que se adecua, que actúa de acuerdo y que interioriza ese modelo social, puedes también estar enfermo. Hay otra pregunta fundamental. ¿Cuál, en cada momento de la historia, cuál es el paradigma predominante y qué valor, en términos de salud mental, tiene el paradigma predominante? Ahora mismo, en el mundo de ahora mismo, en los países, en la mayoría de los países, no digo en todo, en la mayoría de los países, el modelo que predomina, el modelo predominante, es el modelo liberal o modelo neoliberal. El modelo neoliberal, no crean ustedes que son cuatro ideas pequeñitas, no, 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 de ninguna forma. El modelo neoliberal ha organizado toda nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra conducta, nuestro interior, nuestra forma de ver el mundo, aquello que creemos importante o aquello que nos lo es, los valores, aquello que damos un valor o no damos, o sea, ha organizado también cuáles son los valores predominantes en ese modelo. Ahora, podemos preguntarnos, ¿ese modelo es sano? ¿Está enfermo? ¿Hasta qué punto está sano? ¿Hasta qué punto está enfermo? Porque, amigos, no podemos ser ingenuos, tenemos que ser serios ante la vida, no podemos cerrar los ojos ante la realidad, no podemos pensar que el enfermo, el enfermo, el enfermo mental, es aquel que solo viene a una consulta y que son, en relación al mundo, en relación al grupo humano, son una pequeña minoría, que esos son los enfermos y los demás están maravillosamente bien. Eso no cuela, no cuela, no tiene mucho fundamento, porque si no, todo el mal que hay en el mundo, toda la alteración que hay en el mundo, todas las injusticias que hay en el mundo, todas las formas de pensar erróneas que hay en el mundo, todos los comportamientos colectivos, me refiero colectivos, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen? ¿Quién lo fabrica? ¿Cómo se interiorizan? ¿De dónde proceden? Yo creo, señores, que esto merece un planteamiento serio, serio, y yo quiero, aquí ante ustedes, plantearlo seriamente. Hoy hago esta introducción, pero en el próximo vídeo voy a detallar y voy a, digamos, enmarcar mucho más finamente todo esto que les estoy diciendo, pero por lo pronto, quiero que ustedes me ayuden y en los comentarios al blog, envíen sus comentarios diciendo, ¿qué piensan ustedes? ¿Estamos en una sociedad sana o en una sociedad enferma? ¿Deberíamos tener solamente los criterios individuales para clasificar las enfermedades mentales o deberíamos incluir, a nivel global, a nivel global y a nivel, deberíamos incluir criterios sociales, sociales quiere decir, criterios donde se incluye lo económico, lo jurídico, lo político, lo pedagógico, donde los diferentes aspectos de la organización de una determinada sociedad, donde hay un pensamiento y un paradigma predominante, modelos predominantes. Yo les pido a ustedes que piensen en esto y me digan qué es lo que ustedes piensan. ¿Qué piensan ustedes? ¿Solamente para establecer las enfermedades mentales, tener criterios individuales como la ovejita que se ha salido del rebaño y porque es negra y todas las demás ovejas son blancos y esta ovejita quiere irse a comer hierba allá lejos del rebaño, esa es la loca y los otros son los normales? Porque al fin y al cabo esto es lo que llamamos normalidad, esto que a veces llamamos... Si una persona, por ejemplo, fíjense ustedes que hay personas en el mundo, personas que han destacado mucho, personas que han destacado mucho y justamente no han sido nada normales, entre comillas. No, no, no han sido normales. Por ejemplo, les hablaba en otro vídeo de Mandela. ¿Mandela fue un hombre normal? ¿Un hombre normal ustedes creen que es capaz de hacer lo que hizo Mandela y de tirarse en la cárcel 27 años y después ser presidente de Sudáfrica? ¿Ustedes creen que eso es un hombre normal? ¿Cuántos hombres harían eso? ¿Cuántas mujeres a lo largo de la historia han roto ese esquema y han llegado a ser cosas que muchas mujeres estaban prohibidas para todas las mujeres, para la mayoría de ellas y que han llegado a ser grandes escritoras, grandes científicas, grandes políticas, grandes economistas, grandes físicas, Madame Curie, Madame Curie, que le dieron el premio Nobel por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, esto hay que aclararlo, señores, no podemos, los profesionales de la psicología no estamos aquí para mirarnos el ombligo continuamente, estamos aquí para ofrecer a la sociedad criterios, para ofrecer a la sociedad ideas que activen formas de pensar que nos conduzcan a sociedades mejores, porque si no, estamos tocando el violón y no servimos, servimos para poco, la verdad es que más bien para poco, por tanto, vamos a aclarar esto, yo les pido a ustedes que participen enviando comentarios sobre esta idea que les estoy diciendo y se lo agradezco ya de antemano y les doy las gracias por escuchar este vídeo y por participar en este problema, en esta idea, en qué queremos hacer con este mundo. Gracias. 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 Gracias.